¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Mandé? ¡Sal de los boxes! ¡Ahora! ¿Me has oído? ¡Eh! ¡Te conozco! Eres la chica de la fiesta de anoche. ¿Quieres hacerlo de la cita ahora? Chicos, hay demasiado ruido. Dejad esta línea libre. ¡Sale un poder número 10 en Brakesky! ¡No hay tiempo para tonterías! ¡Tienes que salir de los boxes! ¿Dónde estás? ¡Hay tele por cable para que puedas seguir viendo la carrera! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Ya viene Chihue! ¡Lo sé! ¡Sácalo de ahí! ¡Eso intento! ¡Sal ahora mismo! Bueno, me gusta lavarme el chasis antes de quedar con una chavalita. ¡Bin Magnisil! ¡Estabas muerto! Entonces esto no os tolera.